Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Carmecanic. Vamos a ver nuestro motor ya. Tú te vienes. Mierda. A ver, ¿qué estamos? A mí siempre me lío para coger el motor luego. Listo, vamos a meter el coche del tirón, porque lo suyo sería acabar el Lamborghini. Lo guapo como quedó, ¿eh? A ver, vamos a coger esto aquí. Tú te vienes. Vale. Aquí está la tapa esta. No sé si se puede abrir. Vale, tengo un motor yo, ¿no? Vamos para adentro. Vale, vale, vale. Para arriba. Voy a empezar a montar. Montaremos los puentes. Los puentes, bueno. Trapecios y tal. Hay que montar el embrague y toda la historia. Todo el escape que nuestro sujeto está volando. Ya toca ahí, al fondo. Vale, de esto creo que no tengo nada, así que no hay como ponerse a montar. Vamos a borrar todo esto. También importante. Es que no tengo, creo que no tengo, no tenemos nada. Porque todo lo que había, lo que desmontamos, aparte que vendimos todo lo que tenemos en el almacén. Así apuntando, sí, sí. Apunta. Si os acordáis, lo vendimos todo. Esto igual sí que tengo. Lo vendimos todo para hacer hueco. Vale, esto no sé qué es. Centralita. Vale, estos dos cables. Este también va a tener. Si voy a ir de arriba, no voy a poder ponerlo. Acerradores. Vale, la estabilizadora. Brazos de estos locos de dirección. A ver. Que tampoco tenemos. Bueno, cuántas cosas. Voy a coger el depósito también. Vamos a coger aquí el trastamiento de esto. Los cables casi los ponemos tuning, ¿no? A ver. Dos. Uno. Sofreno igual teníamos, pero... Vale, voy a encontrar el motor, cajas fusibles. Este debemos no tener. Relador. Dos. Intercooler. Barra estabilizadora. Importante. Barra de dirección. Dos. Depósito de combustible. Dos. Y refrigerante. Uno. Dos. Vale, con esto por lo menos ya... Le ponemos cuatro piecitas que se hagan las demás. Y vaya apareciendo coche. Plato no tengo. Es que nos falta mucha historia, ¿eh? Vamos a poner todo esto por aquí. Vale, aquí nos quedaría las bombas. Vamos a hacer un coche de cero con lo que tiene. Vale, esta vez la tenemos. Y hay que poner los taquitos. A la tornilla. Oh, nivel 19. ¿Podemos subirle atornillado? Atornillado. Que lo subimos. Velocidad para correr. Aumentar y desmontar. Esto también triunfa. Hostia. Cajita de suerte. Como si se tiene que estar en cargo. En principio tampoco estoy haciendo de tantos. Aumenta la velocidad. Wow, 75%. Vamos a montar y desmontar más rápido las piezas. Me queda uno. No, me quedan cuatro. Coste tres. Pues... Tal cual. A ver cuánto rápido se montan las piezas ahora. Sí, sí. Montar, montar. Montar. Me lío. Pasar el fin de semana. Necesitamos un poco resaca. Hemos tenido comida, cenas, reuniones. Como de siempre. A ver. Querrás. No me veo yo muy diestro jugando ahora mismo. A ver, los tacos. Los tacos no se olviden. Vamos a centrarnos en cada cosa. Porque si no te vas dejando todo. De hecho el depósito, el recono que tenemos. Vamos a ponerle ya. ¿Me dejará? No. Este lo considero como arriba. El intercúler sí me va a dejar. Vale, aquí ha puesto la barra establecida también. Validamos aquí. Trapecio. Inferior y superior. Aquí también podemos poner la barra. Este también lo podemos poner. Vale. Y este plato tampoco lo tenemos. Y la rótula. Este lo he apuntado, ¿no? Bueno. A ver. Nueva remesa de piezas. Dos. Rótula de edición. Dos. Brazo. Los de atrás son iguales. Brazo. Expensión superior. Ah. ¿Saben iguales los de adelante o los de atrás? Vamos a mirarlo. ¿Me debo comprar? Sí, sí. Yo diría que sí. Pues otros dos. Y los de inferior. ¿Serán iguales? Fondo. Brazo. Expensión. Fondo A. No son iguales. A ver. ¿Qué dice? No. No son iguales. ¿El de arriba? Buah. Pues. Gastando dinero. Un clásico. No tengo ninguna pieza. No sé cómo lo he dicho. No hemos arreglado ninguna. Están reventadas tanto las piezas. Que me ha sido una que intentamos arreglarlas, pero no pudimos. O sea, básicamente porque estaban rotas. Pero bueno, no salvo nada. El motor tampoco salvo. ¿Qué sabemos aquí? El chasis. Pagamos por el chasis. Vale. Hay que levantar la suspensión. Pero eso no nos corre precisamente. Vamos a hacer el otro lado. A ver. Brazo superior. Mierda. No tenemos ni casquillos ya. No. Casquillo. Casquillo. A ver. Borra. Borra todo. Casquillo. A pillar... 14. Estos 6, por si acaso. Es que pequeños no tiene este coche. Es que no son más para ballestas, ¿no? Los brazos esos raros que hay por ahí. Vale. Esto está todo en forma. Rótula. De dirección. El casquillo de... El casquillo de... Este está aquí. Mierda. Creo que se me pedirá dos. Pero bueno, ahora vamos para los cuatro. Mira, aquí estamos. Voy delante. Los dos. Mierda. Bueno, este es el dos. Expensión doble. Sí, dos. Y dos. No, 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 no. Y las copelas. Me faltan. Ahí. Dos. Y dos. Pues verdad, lo que voy a comprar era esto. Así que... Otra vez por la tienda. Dos. Vale, vamos a poner ya casquillo y todo. Bien, 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 bien. Ya empieza esto a ir bien. Ya empieza la cosa a ir bien. Discos de freno podemos poner unos buenos. Y tapitas que no voy a tener tampoco. O sea... No. Discos de freno. Podéis ponerle el tuning. Los discos. Violeta. Violeta. Bueno, barra... No sé cómo se llama exactamente. Siempre la veo violeta ahí de estabilizadora, pero... Vale. ¿Qué es lo que haría los... Los... Sí, el amortiguador. El... Amortiguador, muelle. La expensión, sí. Ah, vale. Aquí falta el buje. Sí, sí, sí. Vale. Y... Tú. Y la tapa. La tapa. La tapa es importante. No dejarse la tapa sin poner. Barra de la suspensión. Bajamos coche. Buah, es que atrás me queda todo todavía, eh. Pero poco a poco. Poco a poco. Y las ruedas... Habrán de ir pensando en qué le ponemos... A trasero. Bueno, hacemos cuatro y ya está. Tampoco ha tardado mucho. No puedo hacer nada con esta caja. Bueno, tiene buena pinta, tiene buena pinta. De hecho, este coche no va a sacar de pobres. En principio, con este coche ya... Podríamos montarnos la movida esta de... Probar los motores. Es el último que queda por... El último edificio que queda por construir. Bueno, a ver. No nos queda nada por aquí, ¿no? No, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Vale. Sí, abramos para atrás. Luego ya bajamos el coche y metemos todo el cableado y toda esa historia. Las bombas. A ver. Vamos a pillar la tuning. A darle un plus de potencia, ¿no? A este taller le pone siempre un poquito más de cariño. A ver, para sacar de la calle. Ya que lo hemos pintado y todo. Este va con las pegatinas estas y todo, ¿eh? No puedo leer nada, para... Que de frente me ha jodido cogerlo. Bueno, la pegatina es como de nuevo. Vale, la ves, estoy viendo por ahí. Todo el escape. A ver. Y estas compré yo a lo loco para nada. Así que vuelta, vuelta a la tira al burro. A ver, ¿qué serían? Estas dos. 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 La dispensión superior B. La B. Y yo como un loco pensando que iba a ser todo lo mismo. Vale, esto tenemos la sobra. De trabajo también. Y dejamos tardar la suspensión. Vale, voy al escape. Creo que los escapes también tuning, ¿no? Tenemos pasta todavía de 47.000. Entiendo que el coche valga más si le pongo piezas tuning, con lo cual me lo van a volver. A ver. El buje. Dos. No. No. ¿Por qué? A ver. Pues al otro lado. Justo lo que quería hacer. Ah, sí, sí. Atornilla, atornilla. Atornillar y... ¿Media hora se tardará en montar un coche? Hacer un motor media hora... Una hora y media por coche, podría ser. Más o menos. Tres capítulos. Y este también me encantaría quedármelo, ¿eh? No os voy a engañar. Vale, aquí está. Falta en esta mierda la batería. Vale, vale, vale. Batería. ¿Esto es el filtro de aire? Sí. Pues ya le compramos la batería. A ver, aquí voy a ver las cosas que voy a comprar entre ellas. Batería. Ah, depósito de cajas posibles. Y unidad de control. Y alguna cosa más, pero... Vale, y aquí vamos a comprar los escapes ya. Sí, es el mismo. Dos. Dos super escapes tuning. Sí, el colector no era tuning, era normal. Escape un poco más desmotivada. Para que suene más, para darle un poco más de brío. Vale, para que nos queda también montar por aquí. Vamos a dejarme piezas por todos lados. Arramento. Y... Vamos a poner esto ya en la caja. ¿Esto tengo? No pide. Aquí. Vale, ya en la caja. Por supuesto la caja. No venía ni motor. No venía ni la caja. Así, compramos una caja. Vale, casquillo de aquí. Que no voy a tener. Hostia, hay que borrar aquí. Hay que borrar. Para cuatro. Vamos a empezar a gastar dinero. Patadas, cuarenta y cinco. Eso velo ya como la travesa. Teníamos dinero... Y de repente no teníamos nada. A ver, cajas. Las cajas. Pero estas son... Personalizadas. No, no, no. Quiero una normal. 1800. Sí, señor. Vale, aquí salen los palieres. Correcto. Vamos a cogerles. Vamos a borrar aquí. Pero es que estoy... Seguro que faltan cosas. Pero así voy un poco más rápido, ¿no? Dos. Vale, estos atornillan. Y por... Mierda, no puedo quitar zoom. Por aquí ya quedaría... Ahora. Por aquí quedaría. Todo arranque. Importante. Ah, pero puesta en marcha es... Exacto. Vale. Bien visto. Este es el motor arranque. Si no, me lo he olvidado, pero... Vale. Los discos los pondremos luego. Bueno, 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 no. Esto empieza a aparecer algo. A tiempo le podemos dar una vuelta por el circuito. Vamos a meternos. Ahí. Montar piezas. Este le tengo. Este lo hemos comprado. Este lo tenemos. Y este también. Vale. Radadores. Uno y dos. Vale. No nos pide ni ventilador ni nada. Vale, vale, vale. Pues esto está. Sí, sí. Vamos a liarnos con esto. Y ya nos para atrás a... ¿Qué falta de atrás? Los discos. Los discos de Zerino. No tengo fusibles. ¿Por qué? ¿Y esto tampoco? ¿Y esto tampoco? Sí, esto sí. Es que he hecho yo. Los gasté todos... También puedo haberlos gastado. Vale, fusibles también me van a faltar. Vale, marrones tengo. ¿Será rojo o azul? Pues te apunto. Este debe ser rojo o azul también. Y este... Marrón. Ah, no, está bien. Está bien. A ver. Vale. Eeeh... A ver. Exacto. Y fusibles. Vale. La caja tapamos. Ahí viene. Y azul ninguno. Qué raro. No sé si azul ninguno. Vale. Aquí ya tenemos unos cuantos a poner siempre. Ahí. Todos los cablecitos bien puestos. Todo bien limpito. Y bien colocado. Vale. Tapa. Vamos. Aquí. Vale. Pues esto empieza a estar, eh. Esto empieza a estar. Esto. Porque atrás que queda. Faltan los discos. Discos. Adelante y atrás. Me queda solo, ¿no? Voy a echar aceite al motor. Creo que eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Son rellenos de todos los líquidos. Echando líquido de freno sin tener pastillas. Esto no debería dejarte. De decirte que se ha caído al suelo. Pero. Listo. A ver. Vámonos para... Tú fuera. Ahí está. Vamos a ver si se va a interlar el ancillo, eh. Aceite motor. Vamos allá. O aceite motor no. Y... Sacto el filtro. Depósito. No sé si tengo. No pido. La batería así. Y este depósito. También. Te apuntamos. Y aquí, aquí, aquí. Que agitando no se ve. Se ha le puesto cosas de tuning que mínimo. Ahí lo tengo que ir a depósito. Líquido de dirección. Que ya saben, debería tener unos pocos. Uy. No tengo esta pasta, entonces. Tu ruina. Vale, tapa. Y esto va con clics, creo. No, 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 no. Cuatro. Bueno, lo más complicado. Podría decir que ya está. Hostia, el filtro, eh. El filtro de gasolina. Ahí hay... De gasolina. De gasolina. Ah, lo del filtro de aire. Ala. Ahora sí que se ve el filtro, sí. Vale, aceite de motor. Y liquidación. Y discos y llantas y historiales. Vale, vale, vale. Vale, ¿qué te pasas? Hostia, aceite de motor. ¿Dónde estás aquí? Aquí. ¿Dónde estabas? Vale. Supongo que ya pudiéramos arrancarle. Claro, sin discos ni nada. Uno, dos y tres. Listo. Ah, dirección, dirección. Dirección y... Power Sterling. Power Sterling. Mira, lo mismo que pone en... No sé qué significará. No idea. Pero lo mismo pone en la lata que en... Power Sterling. Use only. Approved. Fruits. Ah, bueno, no echas otro líquido que no sea el aprobado. Pero lo de Power Sterling. Esto es de qué dirección... No sé. La decena es tida. Discos. Vamos a ello. Pero vamos a... Vamos a poner unos buenos. Estos. Carbono. Cuatro. Esto no sé si me arruinará. Bueno, al final este juego ganas dinero. Así que... Pero no me jodáis. Vola mucho más. Ah, sí que tengo pastillas yo por ahí sueltas. ¿Y pinzas? Vale. Vamos a pintar las pinzas. No es fea. Una 18 marcada que daba. Pero igual son diferentes las delante y atrás. Vamos a hacerlas luego las ruedas. En tamaño seguro. Buah, pero los discos quedan muy guapos estos. Ya ves. Mejor de mi coche. Bastante mejores. Sí que podemos pintar las llantas, eh. Digo las... El mío verde. Para aquí ya me van a faltar... Pastillas y pinzas. Y pistón para las pinzas, supongo. Vale. Sí que me van a frenar la cosa, eh. Vale, quedan los asientos también, ¿no? Por fuera. Estoy pensando yo ahora. ¿Sabes el porcentaje? Que siempre te ayuda bastante el porcentaje en decirte si falta o no falta. Pero esto... No sé cuánto llegamos, pero... No sé cuánto llegamos, pero... Sí, más o menos... Interior le falta. Entonces le podemos hacerlo rápido. Voy a montar. A montar. Tú, tú. Salir. Tienda. Anteriores. Quiero dos de estos. Y me da también un volante de estos. Por favor. El volante no me mola tanto, eh. Volante. A montar. A ver, nuevecitos. Eh, volante. Qué guapo ese coche también, eh. A ver, una foto. Me mola así verlo también. Se vea todo... Todo el puzzle. Y en principio el motor es un puzzle de... De cuántas piezas. A ver, llantas. ¿Qué llantas llevas tú? Y los neumáticos que... Viene tú. 3, 35, 35, 18. Vale, son 17 las que lleva adelante. Puedo ver 18 en las dos. Sí. 18, 35. 3, 35, eh. 18, 35. A ver. Llantas. ¿Dónde está? Aquí. 4, de 18. 19. Mierda, esto pita ya. De 19, 18. Ah... Ah... ¿Vas muy grande? 19. 18. Ya, no. Números deportivos, por lo menos deportivos. No tanto competi, pero deportivos por lo menos. Estándar ni de coña. Están lisos. No, no. Muy caros, muy caros. Vale. 2, de 18. De 2, 35. 35 para adelante. Y 2, de 18. De unos 3, 20, algo así. No era. De 35. Venga, 3, 45. Lo hemos tuneado encima. Y hacen neumáticos. ¡Uepa! Vuelta rotonda. Espero dejar por aquí el vídeo, que si no se alarga. Y ya en el siguiente acabamos el... A ver qué vale ahora. Basta. 162. Rico. Rico. Somos ricos, chavales. Somos ricos. ¿Por qué me queda a mí por hacer? 100. Pues salió 100.000. 162. 20.000. Nos va a quedar 100.000. Para poder comprar lo que queramos. Pues nada. Baja por aquí. Muchas gracias por el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.